Hola amigos, hoy Google Doodle celebra a la compositora mexicana María Greber que grabó Tipeed In el 11 de febrero de 1938. Today's Doodle celebra a la cantante y compositora mexicana María Greber, considerada una de las más grandes compositoras del país. Greber pasó toda su vida produciendo cientos de canciones que luego fueron versionadas por algunos de los artistas más famosos del mundo, como Plácido Domingo, Aretha Franklin y Frank Sinatra. El 11 de febrero de 1938, Greber grabó Tipeed In un vals sobre dar una serenata a sus seres queridos que se convirtió en uno de sus mayores éxitos. María Joaquina de la Portilla Torres nació a finales del siglo XIX en la ciudad de León en el centro de México. De niña se trasladó a Sevilla, donde estudió inglés, francés y música. Las habilidades musicales naturales de Greber fueron evidentes cuando compuso un villancico navideño para su escuela. Esto llevó a su padre a proporcionarle algunos de los mejores tutores, incluidos distinguidos compositores de Busy y Lear. Su primer disco, A Una Ola Tua Wave, 1912, vendió millones de copias y finalmente fue versionado por varios cantantes. En 1916, Greber se mudó a Nueva York, donde pronto compuso música de fondo en películas para Paramount Pictures y 20th Century Fox. Mientras tanto, Greber continuó produciendo canciones que combinaban ritmos folclóricos con estilos como el tango para cautivar al público de América y España. Algunos de sus mayores éxitos fueron, Júrame, Promise, Love, 1926 y What a Difference a Day Makes, originalmente Cuando Vuelva a Tu Lado, 1934. Este último ganó un Grammy en 1959 interpretado por la leyenda del jazz, Dina Washington. En reconocimiento a sus contribuciones a la música, la Unión de Mujeres de las Américas, UWA, nombró a Greber Mujer de las Américas en 1952. Gracias por toda la música, María Greber. Sigue tocando la fibra sensible de los oyentes de todo el mundo hoy.